...chigada, que fue la última, este lo vendí. La señora le molesta. Lo que es cierto, Alberto, es que su perro lo obedece, porque acá, si bien durante la producción y demás... Estos son los huevos que ponían mis gallinas. Fíjese, yo ahora no puedo vivir de esto, porque el perro me asusta a las gallinas y no pone. ¿A usted le parece? Vaya por favor al estrado. No sé si me parece, lo que sigue parece un huevo, pero la verdad que con eso no agreguemos nada. Vos no te metas con mi huevo. No, 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 por favor, Olga, le pido por favor, Olga... No, 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 me venga con los huevos. Olga, vuelva por favor a su lugar. Y te saco el yeso que te pusiste en la cara. Vuelva por favor a su lugar, vamos a tratar. Seguridad, le ruego que esté más atento, porque no quisiera... Olga, vamos a mantener las formas en este estrado. Está claro quién es la agresiva, doctor. ¿Usted qué dice? Alberto, está bien, usted no necesita ser agresivo porque tiene semejante perro. Yo le advierto que antes de ponerme mal con usted, miraría el perro. No, 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 yo antes de levantar la mano a una mujer, por más loca que esté, tampoco. Le agradezco... A mí no me digan esas cosas, sos un atrevido, me faltaste el respeto. Vos no, con el huevo ese en la mano. Cuando voy a tu casa a decirte... Vos a mi casa no venís, porque yo no te invité. No me voy a golpear la puerta para decirte lo que hace tu perro. No golpea la puerta porque tengo portero eléctrico, empecemos por ahí. Olga, Olga, usted... No te abrimos la puerta porque no te queremos ver. A ver, yo quiero escuchar a usted, señora, le pido una... Baje el perro, por favor, baje el perro un segundo, para así poder hablar tranquilo. Olga está sola en su casa, vive sola. Vive sola porque el marido la dejó, porque no la aguanta, doctor. Bueno, independientemente de eso, todo el mundo tiene problemas de pareja. Pero no la aguanta, doctor, mire el problema que viene con el perro, el perro no le hace nada a la gallina. Pero digo, para una persona sola que viva con su gallina, también las gallinas tienen un valor afectivo mucho más importante que para alguien que tiene una familia. O sea que también uno debiera mirar eso, que para ella la gallina sea en su forma de vida, su forma de estar... Está bien, doctor, pero lo que está planteando esta mujer es ridículo, es ridículo. El perro no me tiene que molestar. Bueno, ¿qué quiere que me comprometa, que le compro preservativo al perro? No, Alberto, volvemos con el mismo tema. No, no te hace nada. A ver, Sabrina, ¿qué opinión tiene de Alberto y de su mujer? Ellas dijeron de usted que usted era una persona de vida liviana y que no se ocupaba de su casa. No me conocen a mí, no saben lo que están diciendo. ¿Y qué te vamos a conocer si no te vemos nunca? ¿Qué te pasa todo el día, querida? ¿Sabés la madrugada que te veo a vos, papá? Por favor, Sabrina, hasta puedo decir en qué esquina gira y todo, por favor. Alberto, le pido que tratemos... La intimidad de las personas, lo he dicho muchas veces en la corte, están acervadas solo a la conciencia. Me tengo que defender, doctor, me están calumniando, doctor. Le pregunto, Alberto, usted se toma... Yo digo, como una persona, usted quiere tanto a sus perros, usted habla de los perros como a los animales y cuando se trata a los otros animales le importan tres pistos. No, no, doctor, yo la respeto, respeto que la llame Lula, Lala, ahora, que me demuestre qué relación tiene con el animal, que la hace sentar, la hace bailar, yo al perro si quiere le enseño lo que hace. Vos acusabes que mi perro te salta y se te va a tu lugar, mirá tu gallina, mirá tu gallina. Pero a las dos de la mañana, ninguna gallina anda saltando nada, está durmiendo. Ahora, ¿qué pasa, qué pasa? No, porque a esa hora están durmiendo las gallinas, viste, no están saltando. No solo me toca lidiar con los testigos, yo digo, a ver, a ver, no solo me toca lidiar con testigos, sino con los animales que se suben al estrado. Alberto, una pregunta le hago, ¿no puede ser que las gallinas salten a su lugar y que allí hayan sido matadas? Por supuesto, por supuesto, muertas de su lado. Yo no he visto en mi gallinero, que mi perro es un caballero, las acompaña hasta la casa. Escúcheme, escúcheme, Alberto. No seas maleducado. Usted reconoce que ha habido alguna muerte. A mí no me digas vieja. ¿Alguna gallina, Alberto, alguna gallina muerta usted vio en la casa de... Pero ¿cómo la va a ver? No, porque nunca está, nunca está, es todo mentira. Doctor, yo traigo pruebas. ¿Qué pruebas traigo usted? Perdóname, si el perro fuera tan agresivo, yo lo podría tener así, doctor. No, tiene cinco gallinas, tiene una señora en el brazo. Pero lo tenés a la razón, pero no, chica, no está querida gallinero. ¡Qué tan re loca sos! ¿Usted tiene hijos, Alberto? Sí, hijo, nueve hijos. Nueve hijos. ¿Vos sos una sinvergüenza? Olga no tiene hijos, por supuesto. Por supuesto, ¿qué va a tener? Tengo hijos grandes y tengo nietos, pero vivo sola. ¿Sus nietos vienen a visitarla a veces? ¿A usted le da miedo por el perro? No, porque en el día no está el perro suelto. O sea, que el perro lo sueltan de noche para la seguridad. No, doctor, ¿sabés por qué te pasa eso? ¿Por qué? Me aburrió la gallina. Ah, basta. Basta de gallina, se terminó. No la quiero ver más. Es una provoca. 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 Ella es una vieja loca, doctor. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. Sabrina. Es una maleducada. A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Sabrina. Señora, le pido por favor, hace 10 minutos que me taladra el oído. Le pido por favor, la voy a tener que mandar a la sala de descanso. ¿Qué es lo que me reclama la señora? Sabrina, Sabrina, le pido por favor, usted no habló. Le dijeron de todo y usted se cayó la boca. Al final, ¿para qué vino acá? Como testigo. ¿Viene como testigo de lo que vio o solamente para escuchar lo que le dice? Le pido por favor. No, yo vi, también vi, Olga fue a buscarlo a mi casa, vi a una gallina muerta. Sí. Me la mostró, no vi qué pasó, pero la vi yo. O sea que usted vio el cadáver de una gallina que en definitiva estaría demostrando que es el perro el que se las mata. Ay, eso se va a hacer. No, no, ¿por qué? ¿Por qué, doctor? Sí, por supuesto. Ella no vio a mi perro matar la gallina, vio a una gallina muerta. Pero ella no vio eso. ¿De cuánta muerte? Que entonces, señora, es lo mismo que yo diga que usted se pasea desnuda por el patio provocándome. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Por supuesto que no, de la misma manera que es mentira lo que dice ella. Doctor, esto es un típico caso de envidia, que la señora no puede ver mi progreso y me empieza a buscar. Pero usted, a ver, Olga, ¿qué es eso de progreso? Por favor. No está loca, eso es lo que sos. Lamentablemente está para el psiquiátrico. No lo quiero escuchar. No quiere que diga que está loca. No lo quiero escuchar. Alberto, por favor, le pido, es necesario, es necesario, le pido, Olga, mantengamos cierta tranquilidad en la corte. No, no, me está agrediendo, doctor. Olga, Olga, le puedo preguntar algo. No, es histérica. Le puedo preguntar, Olga. ¿Qué opina de la conducta? No, espere, Alberto. Me tiene cansada. Mire, doctor, no es la violencia la solución de los conflictos. Olga, usted no va a poder lograr, ni con esta corte, ni con otra, que Alberto se vaya del barrio. Eso es imposible. Lo que hay que buscar es una solución al conflicto. Vos no tenés perdón. Vamos a escuchar, hemos escuchado. Por favor, le pido seguridad, retíreme a esta testigo, porque no la soporto más, no puedo hablar. Discúlpeme, señora, lamentablemente le pido... Pero, doctor, no es así. ...cierto a la sala de descanso, porque no puedo escuchar. Si no, no puedo, no puedo emitir el laudo. Le pido, Olga, en un minuto, dígame concretamente qué es lo que usted pretende y qué espera de este amigable componedor. Yo no quiero ninguna amistad con él. Quiero que me pague las cinco gallinas que me mató su barro y las diez docenas de huevos. Vos no precisás diez docenas de huevos, vos precisás dos huevos en tu casa. No seas maleducado. Dos huevos y te con eso, ¿sabes cómo te calma? No seas maleducado. Vieja loca, tomate la... Alberto, por suerte, Alberto, le digo, por suerte se le acabaron las municiones porque el otro huevo lo tengo acá. Si no, usted se hubiese ligado un huevazo y no sé si no tiene razón, Olga. Le pido, Alberto, tiene un minuto para decirme qué es lo que usted pretende con respecto al reclamo de la señora, que le entregue las cinco gallinas y los huevos. Que me deje en paz, doctor. Yo no le hice nada ni le hago nada y mis perros tampoco. La señora tiene otro problema, que lo arregle en otro lado, que se busque, apunte para otro lado. Está totalmente loca, es una vieja loca y yo no tengo por qué aguantar ningún reclamo de este tipo. Venir acá, perdí horas de trabajo, yo tengo clientes, tengo cosas que atender, doctor. Vivo de eso, voy a comer a mis hijos con eso. Alberto y Olga. Es un atrevido. He escuchado abundantemente a ambos. Soy un hombre paciente porque aguanto toda esta boludez. Alberto, he escuchado pacientemente yo su alegato, he escuchado el alegato de Olga, he escuchado también a las testigos, especialmente a Sabrina, que sobre el final ha dado una prueba importante sobre la muerte de una de las gallinas. Quiero decirles a los dos que cuando una persona produce un daño o un riesgo creado, como es el tener un perro peligroso que se convierte en un arma, porque un perro puede ser un arma, cuando tiene estas condiciones, es necesario que el perro esté atado o por lo menos en un lugar del cual no pueda salir. Por lo tanto, en ese aspecto he tomado una decisión que significa claramente que usted deberá controlar a su perro dentro de su propiedad y además, cuando lo saca, sacarlo con un bozal y una correa. Como marca, déjeme terminar, Olga. Con respecto a los reclamos de indemnización, indemnizatorio, no ha existido en toda la corte, ni siquiera de parte de la propia Olga, una prueba contundente que diga que fue su perro el que mató a la gallina. Pero sí, ni siquiera lo ha esbozado y la probanza que ha aportado no ha sido suficiente. Por lo tanto, voy a rechazar su reclamo en ese aspecto, pero sí condenar a que este hombre tenga su perro cerrado, con bozal y correa, he dicho, caso cerrado. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Se hará siempre distinción entre objetivos militares y civiles.